4 posiciones del Kamasutra japonés que te harán alcanzar orgasmos más intensos. Foto, unsplash el Kamasutra japonés Oshiyuate consta de 48 posturas sexuales. Todas están inspiradas en las técnicas que utilizan los luchadores de sumo en sus combates y prometen mucho placer. A continuación te compartimos 4 posiciones del Kamasutra japonés que te harán alcanzar orgasmos más intensos. 1. Darumaga es y con la posición Darumaga es y te tienes que acostar boca arriba y levantar tu cadera, mientras que él te sujeta por las piernas. Con esta posición sexual la penetración será mucho más profunda, por lo que tú y tu pareja podrán disfrutar de orgasmos más intensos. 2. Oshiguruma esta posición es similar a la postura del perrito, pero con la diferencia de que tú deberás colocar tus piernas cerradas a la altura de la cadera de tu pareja. 3. Oshiguruma esta posición logrará orgasmos intensos. Foto, unsplash 3, jokaketa ausu es una variación de la posición del vaquero. En esta versión ambos deben entrelazar sus piernas y moverse con mayor libertad. Para no perder el equilibrio tú debes sostenerte con los brazos, mientras que él sujeta también sus piernas. 4. Mirare botán con la posición Mirare botán, el hombre tiene que estar sentado y con las piernas estiradas, mientras tú te colocas encima y de espaldas con las pernas flexionadas a los lados para poder subir y bajar como quieras. 5. Si te parece. 5. El hombre tiene que estar sentado como una pasión de la boca. 6. Ráp Sweden 7. Ráp神 7. Ráp神 8. Ráp神 8. Ráp神 8. Ráp神 9. Ráp神 9. Ráp神 9. Ráp神